Nicaragua Nicaragua Hoy te canto con gran frenesí Mi lindo estelí Estelí fresquecito y gentil Jamás pienso alejarme de ti Porque tú eres poesía y canción Mi lindo estelí Es su clima fresco y delicioso Se cultivan mujeres preciosas Como rosa de oriental jardín Es su río caudal de corales Sus praderas son verde esmeralda Que agiganta su gracia sin fin Los que vienen de tierras extrañas Se radican por todos los años Al contacto acogedor de aquí Estelí pedacito de amor Paraíso donde yo nací Hoy te canto con gran frenesí Mi lindo estelí Estelí fresquecito y gentil Jamás pienso alejarme de ti Porque tú eres poesía y canción Mi lindo estelí Ammé20 Mi lindo estelí Mis Más 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 Nicaragua tiene un rinconcito, que en el mapa se vio un terroncito, chiquitito como un marín. Pedacito de suelo gracioso, que descuella dulce y primoroso, y con orgullo se llave este lí.